El objetivo principal del Movimiento Scout es educar a los jóvenes en extra aula, aprender haciendo. El Banco Industrial nos ha hecho aportes económicos en los últimos 10 años que nos ha permitido llevar el movimiento a más jóvenes en Guatemala. Felicitaciones por esas 5 décadas, 50 años de construir una institución financiera que es de las líderes en el país. Nuestro compromiso en pro de la educación, el desarrollo, el deporte, la niñez y de todos los guatemaltecos estará siempre presente. Banco Industrial, ayer, hoy y siempre de tu lado.